Quisiera Mi pensamiento Y ahora Me arrepiento Si yo te hice Llorar Yo nunca Te hablo a ti Con la mentira Yo siempre Te hablo a ti Con la verdad Quisiera Que olvides El pasado Y vuelvas a mi lado Que tengas Compasión Believe me When I say How much I love you Believe me When I say How much I care Forgive me Give me peace of mind All I need Is time To prove my love For you For you Quisiera Que supieras Lo mucho que te quiero Y que te adoro Tú vives En mi pensamiento Y ahora Me arrepiento Si yo te hice Llorar Y ahora Subtitulado Y now Dihi